va a pasar la cosa, miren este el título, miren esa belleza sabemos que luego van a sacar un campeonato intercontinental femenino y venimos otra vez con la guaranínda la guaranínda, la guaranínda no está mal, ojo, al contrario, es la cantidad de relevancia y de tiempo en pantalla que se le da a la división femenina, es muy poco sí, muy, muy, muy reducido el tiempo que le dan a las luchadoras femeninas por eso yo he dicho desde hace mucho tiempo que esos títulos de pareja femenina deberían desaparecer dice aquí Joyver, ey, ¿quién es que está hablando en ese directo ahí? ese es Juan Camilo y... dile a Joyver que él me reconozca como su refe tribal y Juan Camilo reconocelo Joyver en el chat, reconocelo van a ir, van a ir, mándale el link del... del... del Discord el Discord ya le llegué, está bien dice aquí en el chat que más, que más, que más acknowledge me Joyver, acknowledge me sí, te reconozco este nuevo campeonato, es bastante interesante yo creo que es una buena idea, claro, una buena idea ahora hay que ver cómo van a ejecutar eso si las femeninas le van a dar más tiempo en televisión o cómo lo van a hacer creo que, digamos muchas femeninas necesitan esa oportunidad que están en el limbo, no están haciendo nada con ellas creo que este campeonato le va a traer un aire fresco a ellas el meso dígale que a Joyver que le mandé el link del Discord para que entre sí, él te escucha ahí, él te escuchó, ya te escuchó ahí se conecte y que cuando entre que me reconozca ufff reconocelo Joyver así que amigo, main event Juso hoy estamos muy usis yit por regreso de The Bloodline hey bro, mucha gente están felices mucha gente están contentos, yo sé mucha gente están en la nostalgia del regreso del linaje original OG así que amigo, quédate la división femenina merece campeonatos originales yo pienso que traer el campeonato de las divas como campeonato Midcard hubiese sido un mejor movimiento hubieran creado algo similar como algo más actualizado que no sea de divas pero algo actualizado con una idea más mejorada pero de la diva, de la diva no, no eso ya no eso ya no está ya eso a la gente no le gusta ya eso pasó de moda necesitamos ideas nuevas refrescantes cosas que llamen la atención este puede ser el título de las Jovers tú sabes 24-7, algo así un campeonato 24-7 hace falta para las divas para que, para que para Natalia para que Natalia quien más Chelsea Green porque en verdad no todas no todas van a poder competir por el campeonato ¿sabes? mundial o el campeonato el otro tampoco ni a Natalia la mayoría se quedan hay un grupo de chicas como 10 chicas o 15 que no pueden competir por ese título no hay espacio la historia no da basto para más pero tenemos este campeonato que tú sabes le puede dar a ellas oportunidades y creo que va a estar muy interesante cuando lo debuten y más ahora que Raw también oye también Raw va a estar en Netflix creo que va a estar es importante que tengamos más campeonatos defendidos en Monday Night Raw ¿tú me entiendes? aquí puedo entenderlo aquí puedo entender si se ponen los dos shows de tres horas les pueden dar más tiempo también eso estuve leyendo yo por ahí reportaron mucha gente muchas páginas de que van a hacer Monday Night Raw tres horas de vuelta en enero y Smackdown será tres horas también so de que va a haber tiempo va a haber tiempo también estuve leyendo que deberían de cambiar el logo de Raw y tú sabes actualizar la pirotecnia las pantallas hacer que Netflix se sienta algo especial si Monday Night Raw va a estar en Netflix que eso suena que va a ser un hit mundial eso debería ser a otro nivel no di que a lo que estamos acostumbrados en televisión o en la hora en la era de ahora Raw en Netflix hay mucho hype hay mucha emoción y es como tener la pelea de Jake Paul contra por ejemplo Mike Tyson eso va a ser algo especial el próximo creo que la otra semana si la otra semana ya eso va a empezar rápido la otra semana si no me equivoco es el otro sábado déjame cheque aquí mi calendario te voy a decir ahora yo lo anote aquí eso va a ser para el 15 exactamente el 15 de noviembre ok una semana desde ahora desde ahora desde hoy el próximo viernes 15 de noviembre Logan Paul Jake Paul contra Mike Tyson y oye eso va a estar muy interesante yo quiero ver cuántas personas van a estar conectadas al mismo tiempo eso es lo que yo quiero ver porque Monday Night Raw pinta que va a tener las mismas las mismas visitas o más o más tal vez y también estuve leyendo yo por ahí no para crear rumores ni sabe ni conspiraciones pero estuve leyendo que Netflix quiere que le traigan que le den a Roman Reigns en Monday Night Raw quieren a Roman Reigns en Monday Night Raw si van a tener eso fue lo que dijo Netflix cuando tú piensas de Netflix tú piensas de los actores que están en las películas o en las series y tú tienes un actor que es el mejor de lo mejor que tiene buena trayectoria son más personas van a ver esa película o esa serie son Netflix según tuve yo leyendo por ahí rumores quieren a Roman Reigns que lo pasen de SmackDown a Raw eso lo vi en PW Insider y también vi que Lucha Libre no hay también lo publicó entonces si pasan a Roman Reigns de SmackDown a Raw SmackDown no va a ser lo mismo damas y caballeros el aura se va se le va el aura se le va el aura a SmackDown tengo que darle las malas noticias a ustedes ahora mismo bueno bueno hay que tratar de equilibrar eso y ver como como ambas partes terminan siendo felices y ser ya lo sé ya lo sé porque una cosa es que tú estés construyendo un producto y otra cosa es que tú tengas un producto ya establecido para que sigas generando y produciendo dinero no podemos matar a la vaca que trabaja por alimentar un toro que está por nacer es verdad va a tener que una balanza saludo para Andy que está en el chat la gloria en el chat saludo amigo Meneben J uso en el chat Sammy uso mi mid card o mi card tendrá push Sammy uso mi card tendrá push dice él ahí en el chat me siento Uzi me siento Uzi Uzi que te dice deberán de ser un campeonato llamado openweight tal vez openweight title o un campeonato europeo pero femenino ese openweight ya está en el Japán oh no 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 pueden copiarlo así por así no se llama never openweight champions de verdad otra cosa bro quiero tocar antes de seguir hablando mira estuve también investigando y leyendo por aquí que me gusta leer mucho que WWE como todo el mundo sabe esto lo hablamos ya hace varios días atrás viste que yo puse reclutas que yo reclutas ajá gracias yo estaba viendo la actualización si cada rato tú la ponías gracias eso si me ayuda mucho pero hay un dilema Juan Camilo hay un dilema muy importante aquí con esto W ID o ID que básicamente viene siendo una nueva empresa una nueva empresa no un nuevo como le llamamos esto un nuevo programa un nuevo programa que la WWE ha creado llamado W ID que trabaja con empresas independientes como la empresa de Seth Rollins Black and Brave la empresa de Cody Rose básicamente esas empresas son para crear talentos son como academias de lucha libre escuelas de lucha libre que tienen talentos jóvenes y no solo y no solo para hay uno de los que yo te mostré ya es un es un es un independiente que ya estuvo en AEW estuvo en New Japan estuvo en GCW ajá ajá exactamente estos luchadores ya tienen experiencia también algunos la mayoría o algunos tienen mucha experiencia no solo no solamente son gente nuevas pero este programa este programa este plan de programa básicamente va a atraer esos talentos que no pudieron llegar a NXT o que están en talentos independientes talentos independientes esto lo va a ayudar a ellos llegar al próximo nivel posiblemente ellos van entrando por este programa lo van lo van reclutando por este programa alguien que está en la empresa de Booker T o en la academia de Cody Rhodes o en la academia de quien sea pasa por este programa tu talento se da a notar y te pueden empujar a tu próximo nivel que también te manden para NXT básicamente la WWE acaba de monopolizar el circuito independiente básicamente en los tiempos de antes todo el mundo estaba en el circuito independiente como locos iban de empresa a empresa ahora con esto la empresa que no tiene una asociación con WWE ID se queda fuera de juego eso es lo que acaba de pasar eso es lo que acaba de pasar todo un ejemplo es como que mañana diga por ejemplo los youtubers de la comunidad latina vamos a crear nuestra propia empresa vamos a meter a todos los youtubers grandes latinos de la lucha libre aquí y los que no están aquí no pueden ser parte de nuestra empresa se van a quedar fuera no van a tener los beneficios de ser parte de esta empresa esta propia programación y hay muchas personas que han criticado de la manera que este programa lo sacaron porque este programa solamente está asociado con gente como Seth Rollins que tiene una academia de lucha libre gente como Cody Rose que tiene una academia de lucha libre The Nightmare Factory pero si tú te das cuenta la mayoría de los asociados son de la WWE la mayoría también está Pro Wrestling Noah hay algunos que no son de la WWE pero la mayoría tienen conexiones con la WWE y mucha gente piensa dice que esto no es justo deberían de incluir a todos a todas las empresas pequeñas deberían ser parte de esta nueva programación y también por ahí espera yo miro si yo busco yo me meto en Whatsapp y busco la noticia dale eso un dilema que ahora mismo hay donde muchas empresas están como un poquito no tan felices porque la han dejado fuera de este nuevo programa saludame para que está ahí la gloria salud para todos la gloria la gloria en la casa espera otra cosa que voy a mencionar mientras Camilo está buscando eso hoy vimos oh my gosh un segundo un segundo un segundo ahora si ok hoy vimos a la gente de Machine City Motor City Machine se enfrentaron hoy tuvieron un combate contra 8 Town Down Under pero al final los nuevos campeones en parejas indiscutibles ganaron ganaron so Machine Motor City Machine Guns versus 8 Town Under se llevaron la victoria los MCMGs y otra 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 cosa que vi esta semana en el último día vi como un miembro de los Street Prophets Angelo no Angelo Duncan pero Montes Ford estaba frustrado Montes Ford dijo que se sienten que están estancados ellos están frustrados ahora mismo como que en la división a ellos no lo valoran no le dan la importancia y se sienten muy estancados y frustrados y ellos no pasan de trabajar la misma lucha de siempre contra el linaje o contra un tag team lo dejan ahí perdiendo lloviando ellos como que quieren hacer cosas diferentes y no se sienten valorados con la WWE están como estancados y yo no se esta es lo que va a pasar esta es lo que va a pasar desafortunadamente van a ver luchadores que no se van a sentir conformes porque no lo están utilizando o porque sabe no hay se sienten frustrados así es sencillo no hay ningún valor no hay un push no hay nada mira como llegaron estos chicos los otros días y ya tienen campeonatos en las manos van a tener que cambiar eso ese aquí en el chat salió mi atención aquí amigo KTD el power driver que le hicieron a Randy Orton le aplica cierto dramatismo extra a la narrativa recuerden que este es un movimiento baneado y el hecho de que lo usen lo hace ver como algo sumamente personal el power driver le hicieron un power driver a Randy Orton hoy Kevin Owens una movida que está baneada todo el mundo sabe eso y le dieron su propósito exactamente lo hicieron con un propósito esa movida esa movida y se hizo ver la historia de Kevin Owens y Randy Orton más más interesante le agregó algo como un dato más personal como dijo mi amigo KTD algo como que le dio ese touch tú sabes no déjame buscarla en otro lado que no la tengo aquí en 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 tranquilo está bien sí dale dale espacito ese power driver me gustó lo que sí se vio un poquito medio medio bocheado porque tal que padre driver hizo que padre driver hizo mira te lo voy a mostrar como hay tantas variantes él hizo te lo voy a mostrar aquí la pantalla en discos si lo puedes ver o sea en vez de te acuerdas que él hicieron Stone Cold pero diferente al revés le hizo casi el mismo que le hizo Owen a Stone Cold ajá mira 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 ah ya ya sí sí ah pero sí ese es uno que normalmente utilizan ajá muchos muchos lo utilizan sí 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 uno que mucha gente normalmente lo utilizan sí yo creo que estamos 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 en buen camino ahora mismo estamos en buen camino para lo que es seres sobrevivientes estamos estamos en buen camino y por hey man eso es lo que muchos se están diciendo yo vi en los grupos de facebook ¿dónde está por hey man Polito ¿dónde es el próximo? yo vi un video de pojeman llegando allá a búfalo oh de verdad de verdad en facebook montaron un video de pojeman saliendo del auto ahí en la arena ahí en búfalo de verdad oh es que pojeman es parte de esta historia hermano pojeman tú no lo puedes sacar de aquí pojeman es parte de esta historia una parte muy fundamental y clave de la historia del linaje es pojeman donde quiera que tú vayas cuando tú ahora en adelante en los próximos 20 años tú vas a tener que mencionar a pojeman en esa historia la historia de roman reins cuando escriban la historia de roman reins en los libros de historia en los próximos 30 años pojeman va a ser una parte muy esencial el hombre que le salvó la carrera roman reins se llama mar el caso silver silver ricardo ricardo my name is ricardo cuántos combates faltan de ILW falta el de espérate el me mandó el dark match falta el de warner warner y el tuyo oh si te mandas la foto oh si si aquí está la foto falta el mío cierto falta el tuyo tú le le haces zoom a la foto y podrás ver cuáles luchas son las que faltan así es que lo estoy viendo gracias warner gracias 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 aquí está alud car contra batista drum mckentire contra brock lesner y keny omega contra ese quien más información de de w id oh si te lo leo si la verdad de w id el resident server reporta que la idea de w con el proyecto w id es que si el luchador recibe una oferta contractual de parte de una empresa grande como aw new japan tna gcw entonces w tiene el derecho de rechazarles esa oferta a cambio tendría que ofrecerles de inmediato un contrato formal con w o dejarlos libres del w id oh ya yo entiendo ya yo entiendo ya yo entiendo te lo voy a mandar mándamelo por favor mándamelo sí para compartirlo en la comunidad de youtube oh ya yo entiendo básicamente esto maldita esta gente son unos desgraciados en los negocios si yo tengo un luchador contratado bajo la programación id 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 w tiene el derecho o darle un contrato o dejarlo libre pero w como lo tiene primero si quiere mantenerlo le van a dar su contrato ahí mismo pa quédese aquí como que la w va a tener una ventaja tú me entiendes un paso adelante claro si la w quiere mantener a super estrella en su empresa después rechazar la oferta a las demás empresas exactamente le puede decir a w new japan pro wrestling no no estamos con id estamos contentos estamos felices yo me tiene un contrato aquí preparando ok bye bye o lo deja libres si no quieren interesante yo sabía que esto no solamente traer nuevos talentos aquí como que están como básicamente la w está como amarrando amarrando los talentos nuevos lo está amarrando bien amarraditos y oye tú te acuerdas Juan Camilo tú te acuerdas de esto tú te acuerdas cuando la w con triple h querían llevar nxt a la india a inglaterra a japón no te acuerdas que en un tiempo salió esa noticia no te acuerdas hace como un tiempo atrás varios años atrás básicamente cuando la idea de nxt la desarrollaron que triple h creó ayudó a crear el performer center aquí en florida nxt lo querían llevar a todo el mundo latinoamérica méxico había mucho hype había mucha emoción vamos a llevar a nxt allá chile también pero y no lo han hecho no hicieron eso pero el problema con esa idea de llevar a nxt a puerto rico a colombia a todos estos sitios es que va a ser muy costoso pero con id con este nuevo programa w no tiene que crear ninguna otra empresa ellos dependen más en el circuito independiente y se ahorran y se ahorran plata de tener que ir a cada país o a cada estado a crear una nueva una buena nxt tú me entiendes el costo es más barato ok ok vamos a empezar entonces señores vamos a hacer vamos a hacer esto esto está muy interesante esto está muy interesante y ve como ellos poco a poco están mandando las fotos porque están sacando fotos de gente que están contratando yo no entiendía eso porque ellos quieren hacer lo público esto comiencen a trabajarlo y ya no pongan eso público ellos están marcando sus territorios técnicamente de qué se trata qué le dieron no te puedo decir no te puedo decir exactamente ahora mismo nada más te voy a dejar que tú lo veas y la cosa que tú tú y yo hablamos la próxima semana te va te hago eso ok son dos cosas una toma otra hora hoy y la próxima toma otra es la otra vamos a ver cuál es la de ahora espérate espérate déjame abrir la pantalla para que ustedes vean el juego es un trofeo es un trofeo exactamente tú sí sabes vale tú sí sabes yes un trofeo un trofeo qué predecible Juan está decepcionado con esa historia de linaje tengo tenés que aburrida porque la gente sin relevancia sin relevancia dice Juan cambien eso pero enséñame al final ya que te voy a enseñar ya que hoy hiciste en el live te vamos atrás ya te vamos atrás te vamos atrás preparados 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 ok here we go señor empecemos la pachanga vamos a empezar con los combates vamos a estar aquí estas páginas que tengo abiertas oye Warner estás estás calentito en los otros grupos esto hey no Warner uy Warner si si eh Warner puso una cosa en otro grupo de de un periódico el responsable el luchador profesional elgar 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 espérate espérate para hacer todo tu historia todo tu historia eso no es no pero no pero 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 venga déjalo déjame yo lo digo a ellos se van a confundir porque ¡Gracias!